¿Fernanda qué? No te hagas el sordo. Pero, reinita, Fernanda está casada con Joel, ¿no? Por eso mismo, ¿qué mejor razón? Si estás casada con una de Efesio, en cambio mi chirla está con un Wiener. Discúlpame, reinita, pero me parece que estás exagerando. No se le da la contra a una moribunda. Perdóname, reinita, no fue mi intención, pero... Es que es imposible que Fernanda... Él estuvo aquí y dijo que le parecía simpática. ¿Y todo por qué? Porque estuvieron cuchicuchi detrás de la chirle. Ah, así que él es el tramposo. No, ella es la forajida. Pero claro, con ese ejemplo que tiene, la Francesca que se ha casado cuántas veces, la Isabela que cambia de marido como de calzón, y su madre política, ¿ah? ¿Cuántas veces se ha casado la Charo? ¿Tengo o no tengo razón? ¿Por qué no me contestas, oye? ¡Avetrus! ¡Avetrus! Uno intentando hacer todo lo mejor posible para ir directamente al cielo. Ahora me voy a tener que desgraciar para dejar bien a mi hija. Dios sabe entender que lo estoy haciendo solo por ella. Está bien, reinita, yo puedo hablar con esa muchacha, pero hacerle una acusación de ese tipo es... Mami, Mami. Coqui puso agua caliente. ¿Qué? No nos vamos a tener que bañar nunca más con agua fría. ¡Que viva el tío Coqui! ¡Que viva el tío Coqui! Tío Coqui, oye, ni ocho cuartos, tío Coqui. ¿Cuántos años yo bañándome con esa agua fría? Mi cuerpecito salía helado. Mi huesito se ponía en comadonquines. Seguramente que ahí coge este virus raro que me está matando. Mamita, tú no te vas a morir. ¿Ya santo de qué? El Coqui ha puesto agua caliente. ¿Qué tal? ¡Contigo quiero hablar, Ruscona! ¿Perdón? ¿Qué dijo? No te hagas la de calzón con bobos. Sé muy bien tus intenciones, roba novios. Señora reina, yo sé que usted está pasando por un mal momento. ¿Y tú qué dijiste? ¿Que no tengo fuerza para defender a mi familia? Ah, reina Pacha se está muriendo. Me agarro el novio de la Shirley. ¿Agarrarme el novio de la Shirley? ¡Niegalo de mi cara! Señora reina, yo estoy casada con Joel y somos muy felices. ¡Ah, otro perro con ese hueso! ¿Crees que no me he dado cuenta que eres un infeliz al lado de ese mamarracho que tienes como marido? Pero yo todavía tengo fuerzas para defender a los míos. Y aunque me vaya al mismísimo infierno, ¡yo por mis hijos mato! ¡Ay, ay, ay! 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 Con cuidado, con cuidado, por favor. ¡Ay! ¡Esta loca empezó! ¡Me dijo cosas horribles! Fernanda, por favor, contrólete. ¿No la ves que está moribunda? ¡Esta no cree nada ni en nadie! No cree ni en la vida, ni en la muerte, ni siquiera cree en el sagrado matrimonio. Señora reina, por el amor de Dios, ¡está viendo cosas donde no las hay! ¡Ay, ay! Y ahora me llama loca. Fernanda, más respeto con reina. ¿Qué respeto? ¿Qué va a respetar? Si no lo respetan, ni a su marido va a respetar a una moribunda que le quedan pocos días de vida. ¿Qué escándalo hiciste? ¡Le ha estado coqueteando al novio de la chirle! ¿Qué? ¿Le van a creer? Yo he hablado solamente dos veces con ese muchacho. Una en un estado deplorable y la segunda para pedirle disculpas, nada más. Niégalo, pecadora. ¿Deben ser alucinaciones producto de su enfermedad? Pienso lo mismo. ¿Por qué no dicen nada? Porque te conocen y saben lo vil que eres, ave de rapiña. Reina, lo que estás diciendo es una acusación muy grave. Sí, la Fernanda está enamorada del juez. Dame un favor, oye, ¿quién va a estar enamorada de ese cuerpo de Kion? Cualquier mujer normal con dos dedos de frente se va corriendo atrás del Patrick y deja al otro buscando su cuello. ¿Qué cosa? Lo dicho, la pobre está desvariando. Bueno, no sé, cuando el río suena... Mira, 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 reina, yo puedo entender que estás en una situación delicada, pero eso no te da ningún derecho a hablar así de mi hijo y mucho menos de su esposa. Así que, por favor, les pido a todos que hagamos como que eso nunca pasó. ¡No se lo vas a quitar! ¿Me entiendes? ¡No se lo vas a quitar! ¡No te lo voy a permitir! Y si lo haces, ¡te juro! ¡Te juro por esta! ¡Que llego todas las noches a jalarte las patas! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Qué paz! Pero... ¡Ay! ¡No se la roben! ¡Ay, Fernanda! Tenías que haberte controlado. Ella ni siquiera sabe lo que dice. Hasta sufre de alucinaciones. A ver, a ver, a ver. Me parece que lo están defendiendo. ¿No te das cuenta que está moribunda? ¿Moribunda? ¿De verdad creen en ese cuento? ¡Para mí que está completamente sana! ¡Qué moribunda tiene esa fuerza! A ver, díganme. Mami, Patrick ya me explicó. Ella solo quiso disculparse con el lado más. Y yo le creo a mi cuñado. Sí. ¿Cuándo no? Los hombres apañándose sus cochinadas. Pero yo le dije sus verdades en su cara delante de todo el mundo. La desmascaré. Reina. Yo soy fuerte como una roca. Nada ni nadie aplacará mi ira. Así que por eso tenemos que acelerar el matrimonio con ese chiquito. Ya, mamá. Como no sé ni... ni la hora ni el día te voy a... Estoy tan triste. reinita, reinita. Ya, ya, ya. No me sientas pena. Ya, por favor. Ya. Yo... quiero calmar esta tristeza. Y para eso quiero... cumplir mis tres deseos antes de morir. ¿Qué? Sí. Tres deseos. He escrito en unos sobrecitos mis tres deseos. Así que... Ustedes, mi familia, me van a ayudar a cumplirlos. Johnny, los sobres. Sí, mami. Aquí está. Ya para darle más emoción, chocolatea, pues. ¿Choco... chocolatea? ¡Muévelo, pues, hijito! Ay, ya, ya. Ah, mamá. No tengo que decirle. Ya, mami. Ya, ya, ya está. Saca tú el sobre, reinita. Ay, qué emoción. Voy a cumplir mi primer deseo. Mi primer deseo es... ¡Quiero hacer un jic! ¿Ah? ¿Qué? Quiero tener un éxito musical, pues, así se dice en abreviado jic. Ah. ¡isérenere! ¡ay, ya, ya, ya! ¿Cómo te dicen el futuro? ¿Qué? 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 ¡Gracias!